Tuvimos oportunidad de concurrir a la ciudad de Mendoza, donde se llevó a cabo lo que es el torneo nacional más importante en lo que es la categoría cadetes. Este torneo lo organiza la Federación Argentina de Tiro. Y bueno, es un torneo, es el más importante en esta disciplina de edad. Y bueno, la verdad que tuvimos una actuación muy destacada con el grupo de chicos que llevamos, logrando muy buenos resultados, una gran cantidad de medallas. Y bueno, poniendo un poco de manifiesto todo el trabajo que se viene llevando a cabo con los chicos. Y bueno, esto se ve plasmado un poco en los resultados. Y bueno, para mencionarte, en las diferentes categorías que hemos competido, en lo que es pistola neumática olímpica, bueno, tuvimos la suerte de que Emiliano Torelli salga campeón nacional en pistola de aire. También en pistola de aire y en categoría de mujeres, una actuación muy destacada también de Lucía Arolfo, en cuarto lugar. Y después en lo que fue carabina neumática, mujeres, también una actuación muy destacada, logrando la medalla de plata, Aliana Volcar. Y en cuarto lugar, Ángel Arolfo también, con una actuación muy destacada. Y el equipo formado justamente por ellas dos, trajo la medalla de oro por equipos en carabina neumática. Y después, pasando a lo que es carabina neumática, varones, una actuación también muy destacada de Alexis Everard, que lo obtuvo en cuarto lugar. Y después ya pasando a lo que es la categoría de carabina neumática, bueno, ahí también Alexis Everard, una actuación súper destacada, logrando en lo que es la categoría 60 atendido, logrando la medalla de oro como campeón nacional. Y en carabina 22 de mirada abierta, también logró el tercer lugar con medalla de bronce. Y en miras abiertas, también junto con Sebastián Serra, lograron la medalla de bronce por equipos. Y bueno, lo que fue la categoría que verable, que fue la categoría más numerosa, que es la categoría de iniciación, en este caso, sorprendiendo a todos, con más, casi 120 chicos de todo el país reunidos en esta categoría. Donde, bueno, la actuación también de nuestros chicos fue destacadísima, logrando Sebastián Serra el cuarto lugar, estamos hablando de 120 chicos, y empatando el tercer, él quedó en cuarto lugar, pero había segundo, tercero y cuarto con el mismo puntaje. Qué bien. Así que, bueno, Emiliano Torillo también con una actuación muy destacada, que quedó en el quinto lugar de lo que es el rifle de quebrar. Y también en la categoría mujeres, también Lucía Arolfo, también tuvo una actuación muy destacada, así que, en general, el resumen y el saldo fue más que positivo en todo esto. Y bueno, como decimos siempre, bueno, los resultados son parte del sacrificio, el entrenamiento y la dedicación que ponen los chicos en todo esto acá, ¿no? Bien, cadete, ¿qué edades comprendes? Cadete tenés, cadete menor y cadete mayor, estamos hablando de chicos hasta 18 años, lo que es categoría mayor. Bien. O sea que es lo que se llama, digamos, el semillero para saltar después ya las categorías mayores, ¿no es cierto? Y la verdad que la concurrencia fue masiva, gente de todo el país, estamos hablando con polígonos de Río Gallegos hasta Salta, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que nosotros representamos a la provincia de Santa Fe. La verdad que es sumamente numerosa la cantidad de gente que concurrió a este torneo, así que, bueno, muy contento con todos los resultados. ¿Una delegación de cuántas personas? Fueron a competir un total de 8 chicos, en este caso, y donde la delegación en total éramos 14 personas. Bien. Normalmente siempre acompaña a los chicos un grupo de gente, de papás o familiares, y bueno, dirigentes, siempre somos una delegación bastante numerosa que acompaña a los chicos. Y también no quiero dejar también de mencionar, que hablábamos recién de los chicos, que llevamos una chica que se inició hace muy poquito tiempo, que es Nadia Lebrino, también con una profesión muy destacada, un desempeño realmente muy, muy importante y que hace, digamos, ser muy optimista en un futuro para ella, porque estamos hablando que ella hace muy poquito tiempo que se inició en esta actividad, que estamos hablando de un poco más de 30 días. Realmente ha tenido un desempeño muy destacado en esta competencia, así que, bueno, siempre ilusionándonos con nuevos chicos que se van acercando y se va produciendo una cierta renovación, y bueno, es lo que buscamos siempre, ¿no? Para la continuidad. La permanente continuidad de los chicos que van a ir creciendo, van creciendo y van pasando de las favoritas, y bueno, esto no termina nunca, ¿no? Hay que estar permanentemente trabajando, incentivando a los chicos, convocándolos que se acerquen a la actividad del tiro, que es muy importante, tienen por delante una actividad muy, muy linda y que les abre las puertas a muchísimos torneos de nivel nacional, y bueno, es lo que estamos buscando.